Hace dos años cuando asumimos el gobierno, lo asumimos con un compromiso con los bonaerenses, que es el compromiso de cambiar. Y en ese cambio no había cambio posible si no cambiábamos las reglas de juego de la política y la forma de funcionamiento de esta provincia durante más de 28 años. No había cambio posible si no enfrentábamos las mafias, el narcotráfico, la corrupción adentro y afuera del Estado. El primer camino es haber puesto en marcha un mecanismo por el cual el Estado asiste a las víctimas o a familiares víctimas de delitos en la provincia de Buenos Aires. En todos los delitos graves hoy hay un equipo de abogados, de trabajadores sociales y también de psicólogos que acompañan a las víctimas. En segundo lugar, un proceso también distinto para el enjuiciamiento de los jueces y fiscales. Los jurados de enjuiciamiento tienen que tener plazos determinados para que de vuelta todos tengamos la confianza y la tranquilidad de que el fiscal que investiga nuestra causa o el juez que tiene que decidir sobre nuestra causa no tiene ninguna sospecha. La tercera ley es el mapa judicial, que todos sepamos cómo trabaja la justicia. Y finalmente también el código laboral y el código procesal penal. Cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional, sobre algún beneficio de escarcelación, tenga por obligación convocar a la víctima o a un familiar de la víctima o a sus abogados de la causa, a los abogados querellantes, que tenga que escuchar esa voz antes de tomar una decisión. Pero nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, una justicia transparente, una justicia que llegue a tiempo para hacer de verdad justicia y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario, que cambie radicalmente su manera de trabajar. Así que creo que algo bueno está pasando si el Poder Judicial es parte de la reforma, si siente que tiene algo que cambiar, si quiere ser protagonista de eso, si la legislatura tiene vocación de tratar estos proyectos y si juntos, como les digo siempre, entre todos podemos ir haciendo visibles estos cambios profundos que en la provincia no se dieron durante décadas. ¡Gracias!